Este domingo tenemos preparado un evento que es una peña folclórica en el Club Casi Pesca al mediodía donde la intención es aglutinar a la familia en toda Formosa para que disfrute un buen domingo de folclore y de un buen asado a las tacas. Están invitados todos, toda la sociedad en sí. En el Club Casi Pesca generalmente se suele hacer este tipo de eventos, por eso como agrupación de veteranos decidimos hacerlo en el Club Casi Pesca y la adhesión cuesta 150 pesos que consiste en una buena porción de asado a las tacas, ensalada, pan y a la vez que la familia disfruta de unos buenos conjuntos folclóricos de acá de la provincia de Formosa. ¿Quiénes van a ser los artistas que van a participar de la peña? Están invitados Lázaro Caballero, Rubén Sosa, unos grupos que invita a la gente de Cultura de Formosa que también aprovechamos para agradecer porque el Ministerio de Cultura de la provincia está constantemente ayudando a este tipo de eventos y nos envía grupos acá de la ciudad, de la provincia para que podamos también de esa manera promocionarlos y deleitarnos de su buen gusto folclórico que ellos tienen. ¿Cuál es la intención de la peña? La intención es recaudar fondos para la agrupación porque como nuestro deporte es un deporte totalmente amateur tenemos compromisos ya o invitaciones de eventos en otras provincias y todo es una agregación económica y la intención es justamente esa, recaudar los fondos para poder realizar nuestros viajes, para podernos comprar nuestras camisetas, nuestra indumentaria. Al ser amateur todo es recurso junino nuestro de los trabajos que podamos realizar en la escena de la agrupación. ¿El domingo a qué horas es la actividad, la peña? El domingo es al mediodía, 12, 12, 30, vamos a estar esperando a la gente, ya hay más de 150 adhesiones ubicadas y vuelvo a reiterar, es para toda la familia, los chicos no pagan, la adhesión es para la gente grande, va a ser, como te digo, una buena porción de asado, el que quiera repetir seguramente lo va a hacer porque la intención es que disfrutemos no solamente de la comida sino del ambiente, lo que es el clujas y pesca, de lo que es el ambiente de folclore. Una peña bien familiar, bien familiar como lo tiene acostumbrado el radio bien formosa.